Muy buenas noches y bienvenidas noticias a este tu noticiero favorito. Yo soy Rita Pires y esta noche tendremos varios titulares como el que les traigo yo. ¿Se debe tener dos relaciones a la vez? ¡Claro que sí! Sigan en sintonía. Muy buenas noches, yo soy Raquel Montoya. Ahora, entre titulares, les traigo un reportaje sobre el espacio y cómo los astronautas cuentan las estrellas y administran el oxígeno. Fascinante por demás. Esto y mucho más aquí en las noticias. Salimos del aire, volvemos en cuatro. También que íbamos y tú cierras con esta porquería de noticias. Lo que mire que hablando de las estrellas, qué boquete de noticias, loquish. O sea, tú hablas de las estrellas y la gente se va a quedar pegada. No, loquish. ¿Cuántas veces te tengo que explicar que las únicas estrellas que a la gente les importa son Luis Fonsi, Baboni, Maripili? Ah, y la próxima vez yo soy la que cierra. Rita, Rita, Rita. Tú tienes que entender que no todo en las noticias es farándula. Hay gente que quiere ver las noticias para instruirse, para aprender, para educarse. Y te equivocaste, mi amor, porque la que cierra soy yo. Será la que no cierra la boca. Y tú eres la que no cierra otras cosas. Es más, el cerebro es lo que tienes cerrado, mi amor. ¿Qué te pasa, loca? O sea, loquish. Bájale, no. Mira, si tú vas a empezar de esta manera, mejor yo me voy a dar un shot de tequila. Es más, deberías darte uno conmigo para ver si te calmas. Jamás, mi amor, jamás. Yo soy una profesional. Yo vengo de la escuela de Sigmari Fleming. Tú estás acá y yo estoy acá. ¿Ok? Recuérdalo siempre. Tú estás acá abajo, grita. Tan rico que darse un buen tequilazo. Ay, yo soy Rita, la más bonita. Eres Rita, la más que irrita. Date uno, a ver si se te quita. Lo de cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Chara. Ay, no, que eso rimó. Chara, irrita, charrita. Irrita, por favor, eso a mí me resbala. ¿Tú te crees que eso a mí me importa? Allá, tú que no se te quita lo de estú. ¿Qué es eso de estú? Estúpida. Pero fíjate si es que a ti tampoco se te quita lo de la cabeza de remolacha. Mira si tú pareces un thundercut. ¡Thundercut! 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 Ya entendí, es que tú estás celosa, mi amor, estás celosa. Porque como lo mío es natural y tú eres una rubia oxigenada, rubia acá, changoblossom acá. Ay, lena. Mamish, ¿pero de qué tú hablas? Si tú pareces que tienes una salsa de espagueti allá arriba y tú eres una rubia de farmacia. Ah, sí, tú sabes una cosa, que a ti te deberían poner el título de la más bo. ¿Qué es eso de la más bo? La más boba. Y a ti deberían ponerte el título de la más ca. ¿Qué es eso de la más ca? La más cabra. Y tú eres Raquel, la más que me la pela. Y tú eres... Mira. Volvemos, volvemos. Cinco, cuatro, tres, dos. Gracias por tenernos de vuelta. Ahora sí, una reseña de nuestro reportero internacional, Ken Mangosa. Adelante, Ken Mungos. Adelante. Hi, everybody. Howdy. Hi. 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 My name is Ken Mungos. El que te pone decir, what? 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 Y también te dice, why? 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 What is happening? Oye, el primer que tenga un segmento de astronautas. Astronautas claustrofóbicos. ¿Eh? Si en una misión en la nave espacial, Apolo 17, varios astronautas se quejaron de el poco espacio que tienen en sus cuartos. Why? 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 Pero pregunto, why? What is this? Si allá arriba se quejan de que tienen espacio, ¿y dónde están? En el espacio. Tienen todo el espacio que quieran. Por eso no entiendo lo que pasa ahí. What? 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 Que salgan para afuera, estiren la pata y entren otra vez. What? Seguimos con Rasquete y Marisqueta. Muchísimas gracias por este reportaje, Kenan Mongols. Ay, sí. Ahora pasamos con el tiempo, con nuestro único John Tutti. Eso me tocaba a mí. Eso me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Me tocaba a mí. Está ahí puesto. Me tocaba a mí. Dios mío. Me tocaba a mí. Adelante. Saludos a todos los que le entiendes. Esta semana podemos ver que se acerca una onda tropical desde el sur. Ay, qué rico. Bueno, va también a llegar mucha brisa. Brisa que tienes que tener mucho cuidado que no te lleve. Habrá varias lloviznas durante la semana al pasar esta onda tropical, la cual ya lleva arrastrando todos los polvos de Sara. El polvo empezará en San Juan. Esta área de... San Juan. San Juan. Así que están todos propensos. Si eres una persona que tienes alergia, debes tener mucho cuidado con estos polvos que estarán pasando por esa área. Pasará inmediatamente desde el norte de la isla y estará bajando hacia el sur. Más detalles. Mientras vayan llegando o desarrollándose, estaré llevándoles toda la información. Bueno, mis amigos, desde el Centro Nacional de Meteorología en la ciudad de Miami, les habló John Tutti. Ay, qué rico, Morales. Adelante, chicas, allá en el estudio. Ahora pasamos con nuestro reportero, Rapidín Rodríguez, que en vivo desde el Capitol. Y adelante, Rapidín. Rapidín, ¿cómo crees que van las vistas gubernamentales? Estamos mal. Sí, Rapidín, por acá, Rita. ¿Qué opinas sobre los cheques enviados a la dirección? La misma. Estamos mal. ¿Qué opinas sobre la situación política en estas primarias? Estamos mal. Ahí lo tienen. Esto ha sido otra edición de tu noticiero preferido. Soy la sexy Rita Fienes. Muy buenas noches. Y yo soy Raquel Amontoya. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Arriba de Richie. Ahora sí, buenas noches. Adiós. Bonjour. Nos vemos en la próxima. Goodbye, people. Buenas noches. Yo soy la que cierra. Yo soy la que siempre cierra. Sin marido. ¿Dónde estás, sin marido? Yo soy la que cierra. Adiós. Los quiero. Se les quiere. Se les quiere. Se les quiere.